El gobierno de Mexicali cumple con el compromiso de apoyar a la economía familiar en el pago de derechos y contribuciones. Otorgamos descuentos del 100 y el 50% en multas y recargos. Recuerda que los recursos que se recaudan nos permiten construir más obras y mejorar los servicios. Aprovecha estos descuentos y ponte al corriente, uniendo esfuerzos.